Soy David Estíbariz y soy desarrollador Android dentro del equipo de Movistar Home. Esto es la radio, que es una de las nuevas funcionalidades que hemos desarrollado para esta versión. La radio va a permitir en un carrusel poder elegir una radio o incluso se puede decir mediante la voz, se le puede decir a Aura que ponga una cadena en concreto. Ok Aura, quiero escuchar Kiss FM. Vas a escuchar Kiss FM a través de iVoox. Además de la funcionalidad de música, os voy a hablar de algunas de las que va a incorporar Movistar Home en la próxima versión. Una de ellas es el tema de las noticias, noticias de actualidad. Vamos a poder ver en Movistar Home las cosas más relevantes que están ocurriendo en el mundo a una frase de distancia. Por otro lado, otra de las cosas y de las novedades que va a incorporar es el tema de la previsión meteorológica o del tiempo atmosférico. De una forma muy sencilla le podemos preguntar a Movistar Home por el tiempo que hace y vamos a poder ver en nuestra ciudad la previsión tanto del día actual como de los próximos días. Ok Aura, ¿qué tiempo hace hoy? En Madrid ahora está despejado y hay una temperatura de 27 grados. Para mañana se espera que esté despejado y hay una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 17. Y además de todo esto, hemos mejorado la calidad de algunas de las cosas ya existentes y añadido pequeñas funcionalidades en otras que ya se podían disfrutar, como por ejemplo en el tema de los juegos, añadiendo nuevos modelos de juego o nuevos mecanismos para jugar en familia.